Con éxito avanza el campeonato abierto de fútbol de la vereda La Independencia. Este fin de semana se jugará la final de este torneo. El sábado hay la final del campeonato que yo al mismo nombre verá La Independencia que se va a jugar entre los equipos tercero y cuarto va a ser a las 6.30 que son el combo de Rafa, el combo de La Flaca. A las 9 va a ser la gran final que es entre el combo de Chiqui y el otro equipo es Simpsons. Estos serán los premios que recibirán los equipos que disputarán estos encuentros. Premiación ya la tengo lista que son dos millones de pesos para el primer lugar más un incentivo, un millón para el segundo lugar y también un incentivo. El tercer lugar tiene 600 mil pesos y trofeo, claro que con trofeos. Y el cuarto puesto pues tiene el trofeo y un incentivo. La invitación está abierta para que usted vaya y disfrute en familia de buen fútbol y buen nivel competitivo. Esta es para invitar a toda la comunidad, vereda La Independencia, todas las comunas, todo el pueblo barranqueño en general que vengan a esta gran final que está buena, buena. ¿Por qué digo buena, buena? Porque es que han sido unos equipos que han llegado hasta ahí por el nivel del fútbol. En este torneo participaron alrededor de 12 equipos. Gracias. 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 Gracias.